La Ram, La Ram, les vengo a saludar La Ram, La Ram, les quiero animar La Ram, La Ram, les vengo a explicar La Ram, La Ram, un modo de bailar Lo saben ya, la UQSA ya Y vamos ya Felicidad, acento en la A En esta noche azul Un escenario sin par Yo me lo invento Chiero que no faltes tú Porque te llevo a volar al firmamento Hasta llegar a tocar la luna aiena Nuestra gran noche estoy Segura estoy Estoy Nuestra gran noche estoy Estoy acá La orquesta ya Felicidad, da, da, salto en la A Que sí, que sí, hagámoslo así Verdad, verdad, que el tiempo pasará Y no sé yo si hago mal o no Va bien, va bien, soñemos un Edén Felicidad, felicidad, da, da, da Bueno, ahora vamos a empezar la segunda parte del programa Pero digo súbito que este programa será un poquito más largo Porque yo he recibido muchas cartas de amigos simpáticos Que me han escrito pidiéndome de bailar y cantar Antes de marcharme por siempre Por siempre, por esta vez, esperíamos Unos números, unas canciones que le han gustado mucho Y yo soy preparada a los órdenes Y me voy a preparar para cantar y bailar para todo el mundo ¡Gracias! 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 5, 6 El teléfono es aquí, manos brilla, ¡vai! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!